Hola mis amigos y bienvenidos a la casa del sueño. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un sueño que por lo general es muy muy recurrente. Ya como ustedes pueden ver allí en pantalla, nuestra amiga serpiente ha sido objeto de películas, ha sido objeto de maldiciones, ha sido objeto de simbología ocultista, también ha sido una muestra de sufrimiento. Al final también por otro lado el símbolo de Satanás en el jardín del Edén y tenemos una cantidad de referencias y de información que nos podría a nosotros sorprender de lo que significa el poder soñar con serpientes. Hay un aspecto positivo y hay un aspecto no tan positivo, pero eso no quiere decir que sea malo, al contrario, sino que nos indica aspectos que debemos mejorar. En esta oportunidad quiero probablemente sea un video un poco más extenso, pero me gustaría el poder primero poner en contexto que soñar con parte de la naturaleza es un indicio que debemos ser muy observadores, porque cada animal, cada elemento de la naturaleza tiene una propiedad que seguramente ustedes ya deben saber que, por ejemplo, de los árboles podemos tener las frutas y esas frutas pueden tener esa vitamina que necesitamos para que nuestro organismo funcione. Lo mismo pasa con los animales. Hay animales que se pueden comer y hay otros animales que no se pueden comer. La gente los come, pero no se debe comer, simplemente no se debe comer, porque nuestra creencia está basada en la Sagrada Torá o en la Biblia y en la Escritura a nosotros nos dice el Creador Bendito Sea que hay ciertos animales que uno no los debe comer y hay otros que sí. Y los que no se deben comer es porque tienen algo, tienen una energía distinta a nuestro organismo que nos puede provocar un colapso, ¿sí? Entonces, eso sería entrar en temas ya de los mandamientos, precisamente, por lo mismo, cuando uno empieza a soñar con elementos como este, como este animal, del reino animal, por lo general, como las personas ya han tenido, ¿cierto?, una visión muy bipolar de la serpiente. Si la serpiente es mala, sigue siendo mala, y el hombre, por otro lado, pone al hombre como enemigo de la serpiente y la serpiente como enemigo del hombre. Entonces, acá ocurre algo que nosotros debemos interpretar correctamente. El texto habla que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer iban a tener una enemistad, una enemistad, ¿sí? Voy a dar este entremez, como se dice, para luego entrar en entender qué significa soñar con serpiente. ¿Ya? ¿Cuál es el entremez? El entremez es el siguiente. Hay una enemistad entre, ¿cierto?, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente de que iban a ser enemigas rivales. Es muy extenso esto, pero voy a tratar de tomar solamente un aspecto. Tampoco quiero que usted se confunda y diga ¡Oh, ahora sé que esta es la única interpretación! No. Existen muchas interpretaciones, solamente que voy a tomar una sola. que dice que la serpiente constantemente tiene una afinidad con el sexo femenino. A ver, no me malinterpreten, no me malinterpreten pensando que aquí estamos hablando temas de género y todas esas cosas, porque no tiene nada que ver. sino que tiene una afinidad porque la mujer es más espiritual y más sensible que el hombre. La serpiente tiene una cualidad muy parecida, también es sensitiva. También es sensible y también puede detectar fenómenos y aspectos muy curiosos que se parecen mucho a una propiedad que tiene la mujer, que es la intuición. Los hombres no somos tan intuitivos, pero para que el hombre pueda ser intuitivo tiene que hacer desarrollar su lado derecho del cerebro. Partiendo por ahí, nosotros ya tenemos una definición clara que la mujer es más espiritual que el hombre. Por ahí se puede entender que por qué la serpiente directamente se fue a conversar con la mujer. Ese es el relato del Génesis. ¿Y por qué no fue directamente al hombre? Porque nosotros somos más porfiados, nosotros nos tienen que repetir hartas veces las mismas cosas. La mujer a veces ni siquiera alguien le tiene que decir algo porque ella lo entiende. Es rápida, porque tiene intuición, tiene desarrollado el lado de la biná, por ejemplo, la biná del entendimiento. Desarrolla una intuición, pero al mismo tiempo la esconde. Es como bien curioso, porque el lado derecho del cerebro está la intuición, que es el aspecto masculino, que no lo desarrollamos, y que el lado izquierdo, que es la parte lógica, es el aspecto femenino. Pero aquí ocurre que la mujer puede tener una expansión del lado derecho de su cerebro y que puede desarrollar una doble intuición más que el hombre, incluso. Entonces, que hay una afinidad con la serpiente y la mujer, obviamente que es porque la mujer es mucho más espiritual que el hombre, tiene más capacidad sensitiva, lo mismo que la serpiente, y por lo general, las personas que más sueñan con serpiente, es precisamente la mujer. Los hombres, en este caso, muy pocas veces o rara vez soñamos con serpiente. Diría que contado con los dedos, durante toda la vida, yo creo que no alcanza a ser, no sé, según nuestra experiencia, yo creo que si soñamos con serpiente, de aquí a 40 años, yo creo que soñamos unas 5 veces. Pero la mujer es capaz de soñar muchas veces seguidas el tema de la serpiente y la persona que no sabe interpretar lo asocia a maldad solamente. Y en este sentido yo quiero aclarar muchas cosas para poder tener una ayuda para saber interpretar el mensaje. La serpiente no solamente es un símbolo negativo como se ve, aparentemente, sino que fue un instrumento, obviamente, para el Satán. ¿Por qué? Porque el Satán, que es una entidad espiritual, también encontró que de todos los animales, la serpiente tiene una cualidad muy especial y que tiene que ver con que ella tiene un radar, es como que captara o predijera, de cierta manera, los eventos futuros, es como que se adelantara al futuro. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra que ustedes ven en hebreo allí, que en hebreo se dice Nahash, serpiente, Nahash, y la flecha está de derecha a izquierda, también al cambiarle la pronunciación a las letras hebreas, significa otra cosa, que lo vamos a ver también en este video. Entonces, con esto yo sé que muchas personas, vieron Harry Potter, y, bueno, yo también la vi. Con mi esposa vimos Harry Potter, vimos todas las películas de Harry Potter, y obviamente que la tendencia a Salazar Slytherin, estaba refiriéndose al símbolo de la serpiente, y a un lenguaje de serpiente que se llama el Parcel. Yo creo que usted vio esa película. Y que Salazar Slytherin era un devoto del culto, del culto de la serpiente. ¿Por qué? Porque desarrolló una magia que estaba vinculada a una magia más negra, más oscura, como se dice. Pero es curioso que dentro de los emblemas de las tribus de Israel, hay una tribu que se llama la tribu de Dan. Dan, sí. Tres letras, Dan. Y que de ahí proviene la palabra o el nombre de Daniel, que tiene que ver con juez, juicio. Precisamente, la tribu de Dan se le encomendó la tarea de establecer los juicios. Por eso que tenía mucho que ver el tema de la serpiente, y por eso que la serpiente, en un aspecto positivo, se colocó como símbolo del estandarte de la tribu de Dan. Por allí se dice que la tribu de Dan se fue a Europa, y que estableció algunos países, como por ejemplo Dinamarca, donde en la antigüedad se rumoreaba mucho que el país que tenía menos corrupción, y donde se aplicaba más la justicia, correctamente, era precisamente Dinamarca. Y de ahí viene la palabra Dan. Lo interesante de esto es que por qué se asoció en la escritura el nombre Dan con Daniel, el profeta Daniel, y el aspecto de poder juzgar dónde el creador, a través de nuestro patriarca Jacob, y de Moisés, nos habla que la serpiente, o Dan, será serpiente en el camino que pisa, o sea, muerde los talones del caballo, para hacer caer al jinete. Esto tiene una repercusión bastante grande, impresionante, diría yo. ¿Por qué? Porque solamente, en vez de atacar directamente al jinete, ataca al animal que lleva al jinete, que significa que provoca una causa para tener una consecuencia. Esto no es menor, porque a la hora de poder juzgar una situación, nuestro cerebro tiene que empezar a juzgar, como se dice, entre la lógica y la intuición, entre la intuición y la lógica. Y tiene que estar en un movimiento, en un siseo, en un vaivén, para poder definir o qué decisión tomar frente a un aspecto de juicio. Indagar, buscar, añadir, quitar, poner. este juicio, hay una persona que está siendo juzgada. ¿Tenemos pruebas? ¿Cuáles son esas pruebas? Examinémoslas. Escuchemos a los testigos, volvámoslos a escuchar. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo habló? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un desconocimiento del hebreo, partiendo por ahí, y tenemos desconocimiento total de la naturaleza. Por eso que nosotros a la hora de interpretar un sueño, nosotros no solamente interpretamos el símbolo, tenemos que interpretar el contexto donde está ese símbolo. Entonces, como estamos nosotros intentando poder explicar a nuestros amigos, el contexto de poder juzgar una situación o poder tener una decisión correcta o tomar una decisión correcta va a depender muy parecido a cómo la serpiente empieza a hacer su trabajo antes de cazar una presa. Evalúa qué consecuencias puede ocurrir si captura a un ratón, por ejemplo, o a un sapo. La serpiente está a punto de morder o comerse a un animal. La serpiente antes de atacar por eso es que vas a ver en los documentales que hay ciertas clases de serpientes que están observando y puede que la presa esté enfrente de ella y ella no ataca. ¿Por qué no ataca? Porque ella ha tenido una especie de previsión, una visualización, una especie así de estadística entre la lógica y la intuición en que si ella captura ese animal para comérselo probablemente la detecten y haya otro animal que la capture. Es por eso que dentro de la mística se estudia que el Satán, en este caso este personaje, Samehemen como le llaman a algunos, tomó a un recipiente dentro de los animales y dijo este es ideal para mí. Viene el Creador a través de nuestros patriarcas y a través de Moisés obviamente que cuando pone la bendición en las tribus de Israel hay una que le da la cualidad de la serpiente para un aspecto positivo. Nosotros tenemos por ejemplo en el mundo cristiano un texto bíblico muy conocido dice así como Moisés levantó la serpiente dice la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo sea levantado para que todos lo vean y crean para que no se pierdan haciendo alusión al relato que Moisés tuvo que construir por mandato del Creador una serpiente de fuego una serpiente de bronce y que la persona al verla porque Moisés tenía que subirla a un hasta para que todos la vieran la persona se sanara de solo verla ¿por qué? porque la gente había caído en un pecado que era usar la lengua para hablar anticipadamente de una situación que curioso hablar anticipadamente de algo que a lo mejor ni siquiera se iba a provocar cuando uno habla mal de alguien y eso a todos nos ocurre cuando uno habla mal de alguien muchas veces se adelanta a situaciones que no existen o probablemente yo interpreté una situación y que a lo mejor nunca fue pero yo la vi me adelanté ocupé cierto el talento de la serpiente pero lo ocupé para mal entonces ocupé mi lengua los hijos de Israel en el desierto hicieron exactamente lo mismo hablaron mal les cayó un juicio una maldición de que serpientes aparecieran y empezaron a morder a las personas y quedaban heridas por lo tanto Moisés tiene que hacer una serpiente y levantarla para que todos la vean y todos reconozcan el pecado que cometieron de hablar mal de adelantarse porque es muy natural en la serpiente de hacer de repente un cálculo mal hecho y que a lo mejor comió pero viene un cazador otro animal más grande que ella y la termina por matar es interesante que antes de que hablemos qué significa soñar con serpiente y los posibles escenarios como el video en este momento quiere mostrar es que nosotros debemos conocer que la sola palabra o la la configuración de esta criatura se dice en hebreo Nahash Nahash es serpiente pero también los sabios nos enseñan que también se puede pronunciar Nihush y eso tiene que ver con una especie de intelecto una capacidad cerebral una capacidad mental de poder estar despierto para entender algo que a lo mejor para mí es complicado a eso se le llama Nihush a una capacidad de recepción de manera automática intuitiva llamémoslo así pero también la misma letra ya tenemos dos pronunciaciones que es Nahash que es serpiente Nihush se escribe igual tiene las mismas letras intelecto un tipo de intelecto y también se puede pronunciar Nihesh y al pronunciarla como Nihesh estamos hablando de predicción premonición y esta misma palabra también en la Biblia algunos la ocuparon como adivinación es un hilo muy delgado ya para que usted se haga una idea una idea perdón es un hilo muy delgado una línea muy delicada si usted empieza a caminar por ella es como que tuviera una especie de katana de estos sables samurái y que usted empiece a caminar por el filo si usted empieza a caminar muy rápido probablemente se corte el pie y termine por ser rebanado como se dice pero por otro es caminar lentamente despacio sin herirse caminar por el filo de esa espada ¿por qué? porque precisamente la práctica de la adivinación tiene que ver con predecir y la palabra predecir no solamente significa algo malo sino que también significa algo bueno ¿en qué sentido? en que yo me voy a planificar para hacer algo y tengo que ver las posibilidades que a lo mejor puedan ocurrir con esa decisión que yo tomo por ejemplo digo algo muy sencillo voy a ir a la playa de viaje ¿qué es lo que tengo que prever? tener los pasajes tener el lugar donde quedar alojar ¿y qué pasa si llego y no encuentro un lugar para alojar? tengo que tener el plan B tengo que tener el dinero tengo que tener el dinero extra no es llegar y tomar una decisión a eso se le llama niges a eso se le llama predicción premonición de poder predecir los futuros posibles pero también se ocupa esta misma palabra para cuando los brujos por ejemplo en la antigüedad consultaban con un ritual de la serpiente para inspirarse en la serpiente para poder adivinar qué es lo que va a ocurrir por eso te digo que esto es muy sensible la gente tiende a ser blanco y negro la gente dice no esto de la serpiente es sataná el diablo pero tienes que entender algo el creador bendito sea hizo a estas criaturas tú tienes que entender el contexto si el símbolo que ocupa de la serpiente que es levantada en el desierto para que la gente observe dónde pecó dónde cayó para sanarse la misma relación tiene con el hijo de Dios en este caso Jesucristo cierto o Yeshua que pone lo pone a él como referencia para contrarrestar el poder de la serpiente colocándose él y es curioso que cuando bueno en otro video probablemente lo podemos hablar pero que el valor numérico porque ustedes saben que el hebreo cada letra tiene un número y ese número coincide con la palabra Mashiach Nahash Mashiach que significa que hay dos vías por las cuales la persona se puede ir por el lado de la serpiente directamente para el mal pero por el lado del Mashiach para el bien para poder controlar el intelecto y poder controlar la predicción tenemos un serio problema de definiciones y conceptos en nuestro castellano amigos esa es la verdad y es una dificultad no menor poder explicarle a las personas cuando nosotros vamos a interpretar un sueño que esté relacionado con serpiente de hecho durante todos estos años personas que se han soñado con serpiente hay que explicarle toda la previa así como ahora le estamos explicando a ustedes y ustedes ya van a saber y le agradezco de antemano que puedan compartir este video con todos los que ustedes quieran porque más de alguna persona ha soñado con serpiente y a veces cree que algo malo no también es algo bueno pero obviamente bien canalizado entonces para no apartarme porque ya llevamos 22 minutos esto es mucho más ojo esto es mucho más no hemos terminado todavía pero lo vamos a dejar hasta acá y vamos a ir de plano qué significa soñarse con una serpiente por ejemplo en un aspecto básico qué pasa cuando me sueño con una serpiente que me muerde que inserta el veneno y obviamente y yo en el sueño estoy aterrado pánico obviamente que ese sueño es malo qué significa hay que analizar el contexto del sueño la serpiente de dónde vino fuiste tú a tocarla o cuando tú te soñaste ya la serpiente ya estaba en ti la tenía no sé en el brazo la tenía en el cuello la tenía enrollada dónde estaban las piernas estaban los brazos dónde estaba en la cabeza paréntesis el símbolo del faraón era en algunas momias cierto y en algunas películas se ve el símbolo del faraón era precisamente la serpiente y eso tiene una explicación cierro paréntesis entonces por lo general cuando alguien sueña con una serpiente que está no sé en una cueva que está en un roquerío que está cerca de la playa cerca del campo y uno va y la molesta o la quiere tocar y la serpiente me ataca me muerde obviamente que ese sueño es malo qué quiere decir que probablemente una persona a la cual yo estoy molestando o interrumpiendo me va a decir algo hiriente entonces cuando una persona se sueña que está a punto de ser mordida o que fue mordida es precisamente para advertirme a mí mi propia serpiente que yo tengo que tener cuidado con lo que voy a hablar que tengo que tener mucho cuidado con mis acciones el sueño me está revelando que yo debo tener precaución de no molestar a una persona que a lo mejor está en su hábitat y que yo voy y la quiero tomar la quiero acarrar y termina por morderme y el veneno se inserta y obviamente que el sueño me hace despertar despavorido ¿por qué? porque lo sentí tan real y es por eso como hemos dicho en todos los videos anteriores como hemos dicho en todos los videos anteriores mis amigos obviamente que si yo me vi una película de Harry Potter y después sueño con serpiente no va a significar nada por muy estructurado que esté el sueño siempre le digo a la gente ¿viste alguna película relacionada o viste un documental relacionado con un animal específico? si lo viste el sueño queda inválido automáticamente por muy estructurado muy mensaje que sea no ¿por qué? porque el juego del cerebro la propia serpiente el intelecto tuyo y el intelecto mío va a jugar una pasada en que va a asociar al animalito que acaba de ver y constantemente va a entender el cerebro mira yo me parezco obviamente que se va a soñar y ante eso obviamente que no hay ninguna ninguna interpretación usted tiene que ser bien sincero y decir no mira acabo de soñar pero es porque vi un documental de serpiente o vi a Harry Potter o una película relacionada con no sé magia negra que se yo y aparece una serpiente el sueño queda automáticamente inválido pero si usted sueña no teniendo ninguna relación de haber visto algo relacionado con serpiente entonces hay que tener ojo y precaución en poder analizar cada detalle de ese sueño en el fondo lo que quiero compartir y espero compartirlo después en otro video la continuación de esto porque es muy bueno así como los dientes es que si yo sueño que una serpiente me muerde tengo que entender el contexto cómo fue si yo voy a un lugar y usted se sueña por ejemplo ¿sabes Hans? me soñé que iba caminando de repente encontré no sé una piedra un árbol en un hoyo encontré una serpiente y yo la quería tomar y ella me mordió y me enterró el veneno y yo resulta que me asusté y desperté asustado hay que descartar las pesadillas las pesadillas de repente nos muestran una visión para poder advertirnos de una situación espiritual o de alguna entidad que anda por ahí volando y que en una pesadilla era para molestarme o para atacarme pero eso ya lo vamos a ver también más adelante en lo que es la casa del sueño y que la persona tiene que tener y considerar que en el contexto en lo cual en lo cual se estaba soñando era que la serpiente estaba en su hábitat y yo iba a molestarla yo iba porque quería tomarla eso significa de que me están advirtiendo o probablemente ya pasó una situación y que en el sueño me están solamente diciendo lo que yo hice y que estuvo mal o me están previniendo para que yo no lo haga acuérdense esta es una regla de oro a la hora de interpretar algo los sueños los sueños son antes durante o después muy importante antes durante o después probablemente a lo mejor viví una situación tuve un encontrón con un compañero de trabajo tuve un encontrón con alguien en la carretera tuve un encontrón un empuje en el almacén con alguien y yo quise decirle las palabras y resulta que salió una pelea una discusión y a mí me dijeron grosería era porque yo no tuve la precaución y no anduve atento así de simple el sueño me estaba advirtiendo o me está advirtiendo en el momento de que yo tengo que aplicar mi capacidad de predecir posibles futuros ¿qué pasaría si yo digo esto? ¿qué pasaría si yo me comporto así? ¿qué son los resultados que podría tener? de eso se trata cuando alguien sueña con serpientes que tiene que tener cuidado quizás en un próximo video y espero que sí vayamos a continuar con este tema porque es muy y abarca hartas cosas como todo cuando sueña con animales con aves con pájaros con animales acuáticos terrestres todo tiene un significado ¿ya? así que mis amigos gracias por su tiempo les agradezco a todos por su atención y les agradezco también de antemano que puedan compartir este video con aquellas personas que ustedes creen y consideran que lo necesitan ¿ya? les invitamos a nuestras redes sociales siempre estamos subiendo contenido a nuestro instagram a nuestro telegram y que todo está en la descripción del video así que un abrazo y nos encontramos en otra oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.